Caen en Costa Rica los sospechosos del intento de asesinato contra el nicaragüense Joao Maldonado El organismo de investigación judicial OIJ de Costa Rica al parecer está avanzando en las investigaciones para esclarecer el atentado contra el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su esposa Nidia Robleto, ocurrido el 10 de enero de este año, pues agentes policiales allanaron tres viviendas con el objetivo de capturar a cuatro elementos implicados en estos hechos. Esta redada policial se ejecutó en los sectores de León 13, Vaz, Bajo Los Anonos en Escazú y otros condominios en Alajuelita, logrando la captura de un nicaragüense y un costarricense, el primero de apellidos Vargas Reyes y el segundo de apellidos Rivas Núñez. De igual manera, las autoridades costarricenses indicaron que los otros dos sujetos implicados viajaban en una motocicleta al momento del atentado y uno de ellos es señalado de ejecutar los disparos contra Maldonado y su esposa. El director de la policía judicial, Randal Zúñiga, reveló que el día del atentado la víctima sostuvo un encuentro en San José con el periodista nicaragüense Danilo Aguirre Sequeira. Luego de la reunión salió del local y a partir de ese momento es seguido por un vehículo, que es conducido por otro nicaragüense de apellidos Vargas. De manera implícita, las autoridades ticas están vinculando al periodista Aguirre Sequeira con los perpetradores del ataque armado. Cabe mencionar que Maldonado ha sobrevivido a dos atentados de balas, pues en el año 2021 el opositor al régimen de Ortega Murillo viajaba en un vehículo, cuando de pronto fue atacado por dos motorizados que lo dejaron al borde de la muerte, pero logró seguir conduciendo hasta llegar a un hospital donde le salvaron la vida. Joao Maldonado se exilió en Costa Rica en el año 2018 por temor de sufrir algún atentado, ya que es un reconocido opositor del régimen sandinista.